No, 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 esta vez no me caeré Si, es el Proxy, ayuda Mejor voy a ver que le pasa Reno, ¿cómo has llegado ahí? Pues es una larga historia, después te la cuento ¿Y cómo te tengo que ayudar? ¿No se supone que eres hacker? Ah, casi me olvido de eso Mientras subes o no me voy a leer un rato ¿Y qué pasa conmigo? Usa el fly Vale, así que usando hacks otra vez Creo que le tendría que haber dado bloques Bueno, mejor me vuelvo a la historia Espero que no se conecten ni el borongas ni el faro Hola, este hacker dice que te conoce, ¿es cierto? Si, lo conozco, por... ¿Y tú eres hacker? ¿Cómo voy a ser hacker? No soy tonta Oye, eso ofende Tú cállate Oye, no le hables así a mi amigo ¿Y por qué? ¿Qué me vas a hacer? Proxy, ¿tienes algún problema con alguno de estos dos? Pues sí, este no para de molestarnos y de acusarnos de ser hackers No era mi intención Apolo, es solo que él es hacker de verdad Vale, vale, ve a mi despacho un momento, vamos a hablar sobre tu puesto en el server Proxy, ¿conoces al creador del servidor? Sí, somos buenos amigos, y la próxima vez ten más cuidado usando los hacks Vale, ya tendré más cuidado ¿Qué lees? Un libro de ciencia ficción ¿Y de qué trata? Si quieres te lo dejo para que lo leas Ah, casi se me olvida decirte que tengo un nuevo amigo, ¿quieres que te lo presente?